Ay, mi amorcito, qué fuerte está el sol Sí, hombre, y vos que no trajiste esa sombrilla Ay, mi amor, se me olvidó, pero mañana la voy a traer Decirle a tu mamá que te compre una moto porque eso de irte a dejar y a traer a piejo no me llega Ay, Vigues, en serio, o sea que no me vas a traer por amor, mira yo cuántas cosas he hecho por vos y no me importa, aquí estoy Decirle a tu mamá que te compre esa moto Ay, ¿y en qué te afecta ir y venir a pie? Decime, ni yo que soy mujer ando renegando, fíjate Ay, Angie, mejor vámonos Mira, ¿sabes qué? Si te querés ir, andate Yo no necesito de un hombre para salir adelante Mira, ya me falta muy poco para graduarme y ser profesional Vámonos, hombre Hola, mamá, ya llegamos Hola, señorita Ya está la comida Ajá, está bien, gracias, señorita Ay, si supiera mi mamá la clase de persona que se ha vuelto Vig, ya no me enamora, ya no me busca, no me llama, se enoja por todo, no me conquista Ay, todos estos siete años que tenemos de relación se han vuelto una rutina, una costumbre Y los que está esperando de los que yo me gradúe y sea toda una profesional para decir Ay, anda con la licenciada Angie Nunca imaginé que lo nuestro fuese a terminar así ¿Quién es este bombonzote, vos? Mi amor Ey, suélteme, ¿qué le pasa? No me esté besando, que usted no es de mi tipo Pero échame yo para servirle a usted, a su mamá y a todas las que quieran estar conmigo ¿Qué haces en este gran sol, mami? Ay, estoy esperando que me vengan a traer ¿Y eso? ¿Quién, vos? Eh, alguien me venía a traer Mi amor, y espérate, aquí ando, una sombría Mira, te la voy a regalar para que no estés aguantando sol porque vos me gustas, la verdad Ay, muchas gracias ¿Y qué onda? ¿Sos de aquí o vas lejos? No, yo soy de allá por las colinitas Está lejos ahí ¿Y qué onda? ¿No querés que te lleven mi moto? Ay, no ¿Y yo por qué me voy a subir en su moto? Si yo ni lo conozco Y además yo nunca me he montado en una moto No, pero tranquila, yo te quiero ayudar ¿Qué onda? Te decidí a subirte conmigo, venite, te voy a ayudar Bueno, está bien Venite, venite, mi amor Subiste, subiste, no tengas miedo ¿Has corrido en moto vos? No No te preocupes Aquí, aquí, aquí nomás, aquí nomás Sí, mi amor ¿En qué casa vivís, mami? En esa que está allá, mire Ah, bueno Uy, yo me voy a bajar porque qué va a decir la gente si me mira con este vago No, mi amor, no me trates así si yo lo único que quiero es ayudarte Y ¿sabes qué? Te voy a arreglar esa sombría para que ya no sigas aguantando mucho sol, mi amor Muchas gracias Bueno, ¿y por qué no te vas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué? Voy a esperar a que usted entre a su casa, sana y salva Bueno, qué raro este vago Ni Vic se había preocupado tanto por mí En estos siete años, nunca había sentido que alguien se preocupara por mí Y que fuera atento Estoy enamorado de esa doctora De esa doctora va a ser mía Ajá Vic, ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué no me fuiste a traer? Es que la verdad que eso de irte a traer ya dejaría de me tener cansado Imagínate yo esperándote bajo ese tremendo sol ¿Vos deberías de hacer cosas de novios que otras personas hacen? ¿Cómo así vos? No, nada ¿Y esa sombría? Me la compré, ¿por qué? Mira, la verdad que me habías de hacer comida, más bien tengo ¿Cómo? ¿Qué querés que yo te cocine? No me fuiste ni a traer, yo vengo cansada de la universidad Mejor me voy a ir para arriba Déjame comida, bebé ¿Cuánto has cambiado? Viernito, yo se lo voy a hacer la comida ¿En serio? Gracias, gracias, señorito Por eso la quiero tanto Ay, no puedo creerlo Ese vago sin futuro se portó súper bien Y aparte que es súper atrevido porque hasta me robó un beso Me dio la sombría y hasta me trajo en su motocicleta No, 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 no ¿Qué me está pasando? Terence y muy héroes La quiero mucho, señorita Yo también, Vic Vic, Vic, y no me voy a traer a alguien No, pero es que venga sola ella No, yo la he notado bien rara Y te voy a contar que la viene a dejar un peludo en moto ¿Cómo? ¿En serio? Sí, Vic Mira, mañana la vamos a ir a espiar, ¿oíste? Ah, está bien, señorita Sí, vamos a ir La quiero mucho Ay, Moyolo, te quiero mucho Gracias por ser tan lindo y muy especial conmigo Has hecho muchas cosas en un mes que mi novio no ha hecho en siete años Ya sabía, Doque, que usted iba a enamorar de mí, pues Angie, ¿qué estás haciendo con ese vago, vos? Angie, me estás pagando mal vos a mí, ¿ah? ¡Mamá, Vic! Angie, ¿qué haces con ese vago sin futuro, Angie? Pues te lo voy a decir, mamá Terence y muy héroes es mi nuevo novio Y yo no lo voy a ocultar Todo una doctora, una profesional Mira, donde tuviste toda tu carrera, vos Angie, ¿es en serio lo que mis ojos vieron, ah? Ah, la verdad que no lo puedo creer Ahí vos con ese vago Angie, bájate esa moto No, 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 ¿y yo por qué me voy a bajar si estoy con mi novio? Y además, él en un mes me ha hecho sentir muchas cosas que Vic no hizo en siete años ¡Qué barbaridad, Angie! ¿Cómo vas a ser tan lindo que te ama a vos? Angie, ¿es en serio? ¿Es en serio vas a votar estos años ahí por esto? No, mamá Se volvió una rutina Y la verdad de las cosas es que usted lo dice porque lo quiere Y no le importa mi felicidad ¿Es en serio, Angie? ¿Sabes qué, mi amor? Vámonos mejor ¿Segura, mi amor? Sí, mi amor, vámonos Adiós, señorita No te preocupes, mi yerno Que aunque se fue con otro, él siempre será mi preferido Gracias, gracias, señorita Mi amor, déjame decirte que me encantó como me defendiste delante de tu mamá y de tu ex Y que no te importó que yo soy un vago Ay, mi amor, no te preocupes Vos sabés que yo te amo y me siento bien contigo Y la verdad que las relaciones largas nunca duran, mi amor Bueno, sí, porque yo no fue que me metí ahí en tu relación Además, yo había platos servidos y ojalá me comí el bocado, ¿me entiendes? Y además, como dicen, pues, el que tenga tienda, que la atienda Bueno, mi amor, lo importante es que seamos felices, te amo He 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 he